En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Adalina Dávalos de Rodríguez hizo entrega a diferentes municipios del Estado, 20 vehículos adaptados para el traslado de personas con discapacidad a hospitales y clínicas para su atención médica, terapias y consultas. Hoy que es Día Internacional de la Discapacidad, estamos haciendo entrega de unidades para que pueda crecer el área y la infraestructura en los municipios y darle atención a las personas con discapacidad. Estamos entregando 20 unidades. Algunos de los municipios beneficiados son Rayones, Mier y Noriega, Agualeguas, Allende, Aramberri, Cadereita, Ciénaga de Flores, General Terán, Linares, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria y Santiago. Entregamos en 20 de los municipios. En el 2015 entregamos alrededor de, bueno, más bien 19 unidades, en las cuales ya completamos que casi todos los municipios pudieran tener al menos un mueble y pues sí vamos a dar una cobertura muy grande porque vamos a cubrir todo el Estado. La inversión total es de 35 millones de pesos proveniente del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad y cada vehículo está equipado con rampas y todo lo necesario para quienes cuentan con una discapacidad. Nueve de las tipi, las chicas, que es para un pasajero en silla de ruedas, pero también se le puede dar atención a una persona que no requiera silla de ruedas que tenga alguna discapacidad o adulto mayor en su caso. Y las unidades las van, ahorita las vieron ustedes, son iguales a las que tenemos en los circuitos que se ampliaron y que dan la oportunidad de poder dar atención a las personas, ya sea en el centro de rehabilitación, en el CEPAR o en alguno de los hospitales. Dávalos de Rodríguez agradeció a las presidentas y directoras del sistema DIF de cada municipio por esforzarse y llevar bienestar a los sectores más vulnerables e hizo un llamado para utilizar las unidades con responsabilidad. Con imágenes de Arón Armenta para Informativo Nuevo León, Maricruz Gutiérrez.